En Rosario, la ciudad que vio nacer a Messi, algunos de los principales salones de tatuaje no dan abasto para atender las solicitudes recibidas para inmortalizar en la piel el rostro del ídolo tras ganar a Argentina el domingo pasado su tercer mundial. Maximiliano Carreras, de Estudio Orbe, es un local en el Centro Rosarino y él cuenta que tiene más de 300 consultas diarias. Es una locura y va a ser una locura todavía porque creo que tengo para varios meses. Si bien nosotros acá ya tenemos bastantes consultas diarias, por decirte un promedio de 50, hoy en día tenemos más de 300 consultas, o sea, explotó sinceramente. Las principales peticiones son la imagen de Messi levantando la tan preciada copa, pero también del seleccionador Lionel Scaloni, que nació a pocos kilómetros de Rosario, del arquero e ídolo Revelación Dibu Martínez o del también rosarino Ángel Di María. Más que nada es la foto de Leo, después también se suma Scaloni, se suma el Dibu, se suma Di María, y después viene todo algo más simple como la fecha, el apellido Messi, algunas palabras que se han dicho en el mundial, por ejemplo el que miras bobo, por ejemplo. Hasta este sitio también llegó la familia de Antonella Recuso, quien contactó con este estudio a través de Instagram. Le hice tres, uno fue por su abuelo en la pierna, después le hice un colibrí en las costillas, y después la pelotita de la snitch dorada de Harry Potter, atrás en el brazo. En una camilla, Jerónimo, a punto de cumplir 18 años, se mantiene tranquilo, tumbado hacia abajo, mientras le tatúan en su pierna a Leo besando la copa. Junto a él, sentada, su paciente madre, Luciana Díez. Está tatuando a Lionel Messi besando la copa, es su primer tatuaje, en realidad teníamos turnos ya hace como un mes y medio, y él se iba a tatuar una gata, y como pasó esto del mundial, cambió, ayer se olvidó de la gata. Según datos de estos salones, un tatuaje de Messi puede llegar a costar, dependiendo de los detalles, desde 30 mil pesos, unos 90 dólares al cambio informal, 167 al oficial, para arriba.